Baby La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe esta buena Me cuida la America Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Pelico peligroso, tu vato no sabe que yo te provoco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Ya, 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 ya debo ... Corporal Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedí el dulce y presen No la di a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por las noches pagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle Baby Que si ganas no las va a cojar no La verdadera presión La celos y el cuatro viejo Suer Sa Regira viejo Como siempre pariente Chula Por esto Por esto Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más Que fue Que tal si por las noches pagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niña bien Que onda Esta cincuera No te apagamos los dos el C Baby Baby Que onda Que onda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!